¡Hey! ¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Yo soy Chatterbox y el día de hoy les traigo un nuevo video de... ¿Adivinen qué? Sí, de Skibby the Toilet, otra vez. El día de hoy encontré un canal el cual hizo una recreación de la serie Skibby the Toilet, pero en tiras cómicas, en historietas. Básicamente es la serie, pero plasmada en cómics. Así que nada, vamos a estar reaccionando y como siempre les dejo el canal del creador en la descripción. ¡Vamos a ver! Ok, acá tenemos el canal de El Richard, se llama El Richard, El Pana, y como verán hace recreaciones de series en formato de historieta. Así que vamos a comenzar a ver el primer episodio. Skibby the Toilet, pero si fuese una historieta, parte 1, a ver. Desuimos el volumen. ¡La planta! ¡La planta! ¡Uh, qué buen dibujo! ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah, tienen una planta! Hay un cameraman, un tebe man, un speaker man, con una planta. ¿Qué les pasa? ¿Eh? ¡Pará, what the fuck! ¡No entiendo nada! Es como que están hablando de una planta, pero no entiendo una hueá. Regan la planta. No, el sonido del creeper. El speaker man. O sea, básicamente se trata de que estaban intentando cuidar una planta entre todos los... Cameraman, speaker man, care man. Y se ve que lo lograron. Se ve que pudieron. ¡Muy bien! Ok, episodio 2 de Scribi the Toilet, pero si fuese una tira cómica, una historieta. A ver... Ok, esto no es ninguna historia. ¿Ojo? Hay voces. La música. Están jugando las cartas, mira. ¡No! ¿Qué? Eso no tuvo sentido. No sé qué acabo de ver. Episodio número 3 de Scribi the Toilet, pero si fuese una historieta. ¿Estás bien? No. Se supone que nosotros te salvaríamos, no tú a nosotros. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que hice? Maté a la mayoría de mis hermanos. ¡No! Acá hay lore, ¿eh? Se extingue mi raza. Si hubiera tenido más... Claro, porque son razas al fin y al cabo. Y cuidado ese día, nada de esto estuviera pasando. Soy un monstruo. Está bien, tú no eres un monstruo. Nada de esto es tu culpa. Ánimo, bro. Ganaremos. Lo prometo. Qué épico. Qué bien dibujado. Gracias, Titanca. Este capítulo me gusta. Gracias, Titanca, para re tierno. A ver. ¿Qué pasó? La música. ¿Eh? ¿Eh? ¿Pero por qué se vuelve raro? Mira, bro, lo que encontré en Amazon se parece mucho a... Lice, te comprarías ese peluche del Speaker Man. Soy el titán bocina y soy genial. Titán bocina. Me gusta bailar cuando ponen Everybody wants to role the world. Y esta madre, ¿sabías si es que me han encontrado ese peluche en Amazon? No me... En Amazon. No me... No me importa de fastidiar en ningún momento. Emu, es Peter. ¿Quién es el que está contigo? Es mi nuevo amigo, cabeza de celular. ¿Cabeza de celular? ¿Qué? Buenas. Me llamo iPhone Man. ¿Iphone Man? No, los iPhone Man. El titán iPhone Man. ¿Qué sabe hacer? Bueno, puedo romper ladrillos de un cabezazo. Tengo el juego de la viborita. Oh, y además puedo hacer esto. Ok, esto es épico. Ok, esto es épico, papus. What the fuck? No. O sea, el capítulo oficial, de repente. No, mirá que buen dibujo. Eso lo hizo el creador del video. Me gustaría algún día reaccionar a dibujos de Esquivel y Toilet. Épico. Ok, Esquivel y Toilet, capítulo 4. Pero si fuese un cómic. Van a recrear esta escena en una tira cómic. No. ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo no? No. ¿Por qué esa escena me causa tanto dolor? Tipo, la escena donde el cameraman sim muere. Debe ser porque me siento representado. Ok. Es hora de que vuelvas, hijo mío. ¿Qué es esto? Este sería Dafu-Boom. Nosotros volverán pronto. Sala de espera. La música de The Doors, de Roblox. Like si te gusta Roblox. No te enojes más conmigo. Vete a la mierda. No. Te he re insultado. Yo sé que me equivoque. Lo siento. Eh... Eh... Lo siento. Oh. Bueno. Eh... Hola. ¿Qué pasa? No te enojes conmigo. No. Se re tiltió. O sea, son recreaciones de las escenas hechas tiras cómicas. La verdad que es excelente. O sea, me encanta. Quiero más capítulos. Quiero más. Todos ustedes pueden salir ahora. Es seguro afuera y alguien quería verlos a todos. No. Hola a todos. Estoy de vuelta. No. También obtuvo una actualización gratuita. Jejeje. Actualización gratuita. El está de vuelta. No. Qué bueno que está. En serio. Ok. Continúa la serie. El Titán Espeaker Man está sentado. R. Aquí estamos tratando de ayudarte. No. Tiene recuerdos de cuando era malo. No, por favor. Porque solo estamos tratando de ayudarte. Cuando le hizo a Daniel Titán Teberman, no. No es excelente esto, eh. Ey, Speaker, ¿estás bien? Sí. Estoy bien. ¿Estás seguro? Sí. No tienes que preocuparte por mí. Ey. Está. O sea, salgo por las voces de lo que ando me parece excelente. Me parece excelente. Igual las voces quedan bien, pero... Si mezclamos esto con lo que hacía el que doblaba los episodios de Escribiditoilet a latino, sería excelente. ¿Estás bien? Yo, yo, yo. Sí, amigo. No estoy bien. Me odio muchísimo. Los lastimé. Los maté. No merezco ser perdonado por lo que he hecho. No, no. No es tu culpa. No quisiste que esto pasara. No. No tengas miedo. Todos te perdonamos. Te extrañamos. Yo te extrañé mucho. No. Gracias, Titán Cámara. Para mí hay una historia de amor detrás de todo esto. ¿Quieres subir, amigo? ¿Cómo? Vámonos por unas cariñosas. Claro que sí. ¿Qué? ¡Qué buen auto! ¡No! Escribiditoilet, pero si fuese una historiata. Capítulo 6. ¿Quieres subir, amigo? Vámonos por unas cariñosas. Vamos de Fiesta Factory. ¡Alto auto, amigo! What the fuck? ¡No! Chocaban una banda. Me vengaré de todos ellos. Pero más tarde... Suelta venganza de cámara, exijo justicia, justicia para mí, ya escúltame, déjeme tomar venganza. ¿Qué? ¿Qué carajos? Los amigos son amigos para siempre y por siempre en las buenas y en las malas. ¡Cremazo! Siempre estaré a tu lado, nunca te abandonaré. Porque así los amigos son... No sé. No sé qué acabo de ver. ¡Pero es una obra de arte! ¡Clap, clap! ¡Clap, clap, 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 clap!